como que esta bombilla que es un amor es parecida a los colores que voy a hacer bueno, hice dos apliques, acá tengo uno y acá tengo otro, quería chequear los colores creo que ahí abajo medio que se ve, pero bueno, voy a hacer este, este va a quedar para otra cosa ¿qué voy a hacer? voy a... este es mi aplique de malla era un pedazo completo que lo que hice fue recortarlo, uy, no estaba pegado, viene al ras, viene al ras, recorta para que no asume ahora la malla entonces, esto va a ser como un diseño abierto, no le voy a completar los bordes, va a quedar así lo que sí voy a hacer mañana es tomar las juntas, les voy a explicar un poco cómo hacerlo ¿cuál era la idea para que ustedes después lo expliquen en cosas que tengan en su casa? esta pared acá, que es bastante alta, mi idea es ponerle varios mandalas y acá no sabía si poner un mandala tipo acá, ahí, esto entonces dije, me queda como esta tortuguita como en el medio entonces dije, la voy a integrar a la pared entonces me pareció, lo probé, obviamente, lo pruebo digo, si lo pongo acá, como que queda integrado como que ese centro forma parte y aparte cuando prende la luz queda re bueno la malla, yo lo podría hacer directo pego, pego, pego pero ¿qué pasa? me puede quedar un poco chueco porque como yo estoy acá, por ahí no estoy viendo bien porque estoy de cerca y le pierdo entonces por ahí me tendría que pegar correrme para atrás, mirarlo de lejos entonces así en malla ya sé que está simétrico y lo voy a pegar si ustedes tienen un trabajo, por ejemplo, ahora acá está haciendo un poco de frío entonces digo, bueno, trabajo adentro tranqui, en mi casa, la noche, temprano, la madrugada cuando tengo tiempo, lo hago en malla y después lo pego, donde sea que lo tenga que pegar también si tengo un lugar incómodo como este que estoy casi en el piso, no estoy cómoda como para ahí y pegar ahí y pegar, o sea, me ve la espalda entonces esto, hacerlo en malla no pega mejor, no agarra mejor simplemente me permite trasladarlo que es lo que voy a hacer acá se me despegaron dos piezas dos venecitas que a propósito las dejé despegar para ver que no pasa nada es preferible que se salgan un par de piezas y después pegarlas aquí le pongamos tanta cola de carpintura a la malla que se hace como un plástico atrás y ahora el pegamento que vamos a poner no agarra entonces, la plica tiene que quedar flexible ahí ahí y corremos el riesgo, entre comillas de que se nos caigan piezas como ahora a mí ¿por qué? porque tiene poco pegamento por eso les digo es para trasladarlo pero no para que los lleven de acá para allá se puedan salir las piezas entonces, lo tienen que hacer tranqui pero es preferible eso y no ponerle tanta cola de carpintero que después quede un plástico y que después eso no me agarra bien este pegamento voy a preparar el pegamento que es adhesivo, cerámico que viene en color gris o blanco nosotros tenemos este que es blanco pega re bien y mientras que lo preparo les voy a decir lo siguiente fíjense que cosa tienen en su casa que les hace ruido porque de eso seguramente pueden hacer algo que les quede bueno entonces por ahí hicieron un arreglo en una pared porque no se tienen problema de humedad pintura lo que sea les quedó como una mancha les quedó distinto color de pintura quisieron limpiar algo y en vez de limpiarlo quedó peor porque se me nota más bueno, capaz que ahí le pueden poner algo le pueden hacer un aplique de algo o pueden hacer un trabajo sobre madera y colgarlo o si es para exterior esos lugares donde le ponemos el foco en algo que decís yo cuando pasaba esa luz me hacía es como era un poco fuerte y también porque ya me lo dijeron dice ¿por qué no sacás la luz? pero bueno hay un agujero ahí si yo saco la luz entonces era como que tenía que hacer una mezclita de cemento taparlo después volvía a pintar como que entonces dije y aparte la luz la necesito ahí y los apliques cada día blanco, negro, lo que sea pero quedaba medio tosco entonces este aplique también es como económico y ahora entonces lo vamos a integrar y con la luz que en día queda muy bueno entonces si tenés una pared por ahí le pones dos tortuguitas media muy tranqui y después le podés poner onda con eso entonces podés comprar algo bien básico y con esto le das onda lo mismo con cerámicos hay un montón de cerámicos que son grises así como algo neutro todo eso pero si le pones una guardita de algo le haces algo ya con eso lo levantás entonces de repente no tenés que invertir tanto muchos metros de cerámica en algo muy costoso y le pones ese detalle que lo personalizas con tu gusto con tu color ahí yo estoy mezclando falta integrar todavía le echás agua de a poquito que no quede líquido porque si lo hacés muy líquido se empieza a resbalar todo esto va a quedar trabado con la lámpara pero hoy hace frío digamos no hace calor ni tampoco hubo tanto sol entonces la pared si yo la toco está fría si esto fuese en verano que está recaliente el cemento es como que cuando yo pongo el pegamento con este que tiene agua me lo absorbo muy rápido entonces cuando es verano y esto está caliente habitualmente mojamos un poco la pared como para que no absorba tanta agua mezclo me queda como una textura en mi crim ¿estamos? bien y ahora lo que voy a hacer voy a poner pegamento en todos lados inclusive bien en los bordes porque esto está pegando la malla momentáneo lo que va a pegar bien va a ser este pegamento así que tengo que llegar bien a los bordes cantidad de pegamento el espesor del material principal que esté pegando acá que son 4 milímetros va a ser el espesor del pegamento que voy a poner acá yo tengo unas venecitas bombé que son más gruesas pero no le voy a poner tanto pegamento porque si le pongo tanto pegamento después cuando presiono las piezas me quedan hundidas entonces tengo que hacer una capita más o menos del tamaño de lo que estoy pegando para que no se me hunda ¿sí? si tengo algunas piezas vitrofusión o algo algunas poquitas más anchas no le pongo tanto volvemos todos parejos ¿sí? bueno en octubre vamos a hacer un mega evento un mega evento tremendo de 11 a 17 horas mega evento muy fácil acceso en el salón alto botánico los que están por acá conocen los que vengan de cualquier lado es súper cerca de circunvalación son 10, 15 cuadras de la avenida Colón estacionamiento después si se quieren ir a ven como estoy esparciendo ¿no? con la parte de atrás la cuchara con esto bien hasta el borde después que termina el evento se pueden ir a Carlos Paz se pueden ir a Los Reartes a Villa General de Belgrano están a Carlos Paz 25 minutos Villa General de Belgrano una hora y media una hora y media una hora y media depende del tráfico y se pasan ahí así que si viene gente de otros lados Rosario Santa Fe La Rioja mega evento muy buenos sorteos riquísima comida vamos a hacer unos trabajos muy buenos vamos a trabajar en grupos va a haber música o sea como que el día ideal que querés tener es un sábado y el domingo es el día de la madre así que las que se quieran las que quieran tienen una indirecta para regalo le tienen que poner ritmo porque si no el azulejo absorbe mucho el agua ¿sí? hoy igual está fresco no hay sol pero si hiciera mucho calor o sol y yo tardo se seca en ese caso lo que tienen que hacer es con un pulverizador tirar un poquito de agua agarro el aplique si se cae alguna pieza no pasa nada después la pego repaso me pico si alguna pieza se corrió ahí está quedó pegado tengo que limpiar las manos después todo este borde yo ahora con un palito de brochet voy a tratar que me quede lo más finito posible que no me quede acumulación de material con un trapo húmedo voy a dejar que agarre un poquito y que se quede bien bien ya sostenido tienen que repasar como hice yo recién con el dedo de que cada una de las piezas quede apoyada yo acabé con una piezita se me corrió ya la voy a sacar y la voy a acomodar bien puede ser que en el pegamento es como que se mueva alguna pieza siempre tienen tiempo para sacar y volver a poner la pastina si usted este es blanco yo todo el excedente lo tiro como para que ya voy como tomando la junta porque porque ya es como que quedan bien agarradas las piezas después voy a tomar la junta porque aparte lo voy a hacer con negro entonces el negro siempre va a tapar el blanco entonces voy a tomar la junta así va a ser como más superficial porque en cada recoveco ya entró el pegamento si lo quieren tomar la junta con blanco ya este pegamento lo pueden usar el pegamento es más caro que la pastina o digamos no tiene sentido tomar la junta con pastina a propósito pero este excedente que tiene acá si lo voy a usar y el pegamento todo esto que ustedes ven blanco ahí yo después con un trapito húmedo sale muy fácil aunque yo tarde aunque lo limpie mañana tarda pero bueno tratamos siempre de hacerlo todo lo más rápido posible la limpieza obviamente esto se puede pastinar después de no sé por lo menos una hora y media o dos si lo dejan para el siguiente mejor todavía lo que sí si hay alguna piecita que se corrió lo que sea está bueno sacarla ahora igual si no después se puede sacar este excedente que está acá yo ahora con un palito de brochete lo voy a limpiar que quede lo más perfecto posible y si le pasan un trapito húmedo a la pared es como que se limpia rápido porque las pinturas estas son como bastante lavables igualmente ven que no no se explotó de pegamento porque le puse la cantidad justa si usted le ponen un espesor de pegamento de un centímetro cuando lo presionan se explota ahora yo con un trapito húmedo y lo que sí tienen que asegurar es esto de presionar cada una de las piezas y es como que haces un recorrido y te fijás que qué bien y si hay alguna que se movió la acomodás presiono 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 todo el excedente como que estoy tomándola juntas sobre todo cuando tenés piecitas chiquitas yo acá tengo una pieza de uno por uno y está cortada a la mitad siempre tengas un palito de brochet porque es muy útil ya hay piecita por piecita como son chiquititas chequeo que todo tenga pegamento entonces cuál fue la idea de esto este padre ahí está tiene mandalas ahí tiene varios mandalas la idea es que va a tener varios mandalas y acá me quedaba como un tema porque digo qué hago o sea pongo un mandal arriba de la tortuguita abajo de la tortuguita al medio si le ponía al medio me quedaba muy cerca queda como un coso blanco medio tosco ahí que no sabíamos qué hacer después cuando pasé dije bueno a ver qué hago lo integro si entonces si usted tiene un aplique que no está bueno y por ahí dice che lo tengo cambiar o sea la diferencia un aplique así común no sé estamos en Argentina este video lo ves en un tiempo y ya pierde sentido pero que puede salir qué sé yo 2.500 pesos porque es de plástico si tenés otro tipo de aplique capaz que es un aplique súper lindo que te encante estéticamente capaz que sale cuatro veces ese precio entonces con un detalle que le haces ya está buenísimo acá para hacer esto con dos azulejos te tendrían que entrar por lo menos por lo menos cuatro pétalos por azulejo si los achicás un toquecito seis o sea que con un azulejo y medio haces todos los pétalos y después las venecitas que podés usar lo que tengas estas son de uno por uno son cobre podés usar mini podés usar cuadritos de espejo lo que quieras siempre tomás el diámetro de lo que vas a dejar en el medio y le dejas por lo menos cuatro milímetros de un lado cuatro del otro o tres milímetros o sea medio centímetro más para que entre bien y todo entonces yo mañana lo que voy a hacer es ahora lo voy a limpiar con un trapito húmedo despacito suave porque no está seco pero lo voy a limpiar voy a lavar las manos yo también y mañana voy a encintar todo el borde todo el borde y voy a empastinar con negro ¿si? ¿por qué negro? porque lo quiero integrar con esto y también otra cosa que quedaría bueno que no lo voy a hacer pero ideas por ejemplo este borde es cobre que está buenísimo y si quieren pintar por ejemplo con las pinturas de uno ha dicho cobre esto también quedaría bueno es otra cosa pero bueno yo lo voy a dejar negro pero también se podría entonces de repente tenés algo que no está lindo y lo podés la pintura cobre queda muy buena yo también pinté como una parte de abajo de una canilla que había un caño que era horrible lo pinté de cobre y cambió completamente entonces por ahí una poca inversión y sacás el foco de esa cosa que te molesta que no te gusta que tenés una no sé un cantero este cantero está todo revestido con mosaicos o algo lo haces medio mandala o tenés la parte tenés una ventana y tenés ahí tú una parte y le podés hacer de abajo de la ventana medio mandala o tres mitades debajo de una ventana como para entonces gastás menos material y está buenísimo las pinturas sirven para exterior sobre todo las metalizadas no siquiera hay que protegerlas y si son las comunes viene una hidrolaca que protegés y estar buenísima y esas pinturas o macho agarran sobre plástico sobre chapas sobre todo así que está buenísimo todo el cuenco de pegamento todo lo que sea que les sobre lo limpien con un trapo seco con un papel lo tienen en la basura no lo laven abajo de la canilla porque les tapa toda la canilla cuando tengan algo que les moleste fíjense de que manera integrarlo no hace falta que sea todo colorido si hacen algo en un solo tono por ahí también está bueno y mañana cuando esto le tome la junta con negro se va a integrar un poco más con esto este gris oscuro también podría ser una pastina gris mercurio también queda bueno acá tiene mucho color ahora porque no se nota tanto que está sucio tiene mucho color hacer tú un delineado en negro va a cambiar completamente el trabajo si ponganse ingeniosos y de repente si compran como les digo un revestimiento que sea económico por ahí le dan un toque en un espejo que quede lindo o una no sé una flique un mandala un algo en el ambiente y ya el foco va ahí y nos olvidamos del otro cerámico o esa cosa que no nos gusta siéntase por ahí lo que hay que hacer es sacar el foco de donde no para llevarlo para otro lado si llueve y no está con pastina no pasa nada esto es adhesivo cerámico o está pegado ahí listo ya está no se cae yo lo puedo pastinar dentro de un año si quiero no pasa nada no se sale bueno 15 de octubre el mejor evento de su vida agéndenlo de 11 a 17 horas a fin de este mes va a estar toda la info para que se anoten lo hacemos con tiempo para que se organizen para que puedan viajar para que lo puedan pagar en varias veces para que vengan sí o sí va a estar muy bueno va a estar muy bueno tantos gracias pasenla bien 1 2 2 2 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video